En producción propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Hola, hoy os proponemos una reflexión, un pequeño viaje por la cuenca mediterránea en una de estas píldoras transversales y un poco atemporales que nos pueden hacer reflexionar. En el caso del Mediterráneo a nadie se le escapa que ha sido cuna de importantes civilizaciones en el periodo clásico. Y actualmente lo que hoy me gustaría argumentar es puede servir de cuna de la recivilización. El Mediterráneo es una auténtica zona caliente para el cambio climático, una zona de gran cambio que está presionando sobre las poblaciones, la sociedad, los países de toda la cuenca mediterránea. Está tensando la cuerda de un modelo de sociedad que ya de por sí es muy poco sostenible y que precisamente ese clima tan cambiante, ese clima tan extremo que vamos viendo de año en año, pues está suponiendo un gran desafío pero también una gran oportunidad para que la cuenca mediterránea se replantee. Vamos a abordar algunos aspectos del clima. El Mediterráneo es un mar pequeño y eso le hace más propenso a sufrir vaivenes climáticos, vaivenes de temperatura, cambios que no se darían en un mar, en un océano de mayor extensión. Su situación subtropical y de transición entre distintas regiones geográficas, África, Europa, etc. lo hace muy propenso también a oscilaciones, a una gran variabilidad en el clima. Una de las características esenciales del clima mediterráneo es precisamente la falta de agua durante el verano, algo que muchos pensamos que es habitual y no, es muy excepcional en el planeta. Solo se da en aproximadamente un 1% de la superficie de la Tierra. Eso de que los veranos, además de ser cálidos, sean secos es algo excepcional, pero es por otro lado muy característico del Mediterráneo. Así que la sequía mediterránea es algo característico, es algo crónico, es algo habitual, pero estamos viendo que el cambio climático está haciendo que estos eventos de sequía sean más intensos que nunca. Duren más tiempo las sequías y se alcancen, por tanto, unos niveles de déficit hídrico, tanto en los sistemas naturales como en los sistemas humanos, pues históricos. En general, toda Europa está pasando el periodo más seco desde que la ciencia lo haya podido estimar con precisión. Básicamente tenemos datos muy fehacientes del clima, a partir de isótopos y distintas herramientas que nos permiten estimar el clima, para los últimos 2.000 años. Y sabemos que la Europa de hoy es la Europa más seca de esos últimos 2.000 años. Y concretamente la atmósfera actual es la más seca de los últimos 400 años. Así que estamos en un periodo doblemente seco. Llueve poco y el aire es muy seco. Esto, por supuesto, aparte de los trastornos propios de no tener suficiente agua, trae consigo un tremendo riesgo de incendio, que lo estamos viendo día tras día. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algún tema que crees que merece más atención? ¡Escríbenos! ¿Qué es el clima mediterráneo? Se forman cuando una baja presión se queda en niveles superiores, aislada de la corriente en chorro, la jet stream, característica de las zonas templadas. Precisamente es una corriente en chorro que separa estas zonas templadas de las zonas polares. Bien, cuando una baja se separa de esta corriente en chorro y se queda aislada, empieza a generarse una situación que favorece estas gotas frías. Normalmente estos frentes de aire de origen polar, muy fríos, están a bastante altura, están por encima de los 5 kilómetros, 8 o 9 kilómetros. Si una masa de estas de aire frío choca con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo, entonces tenemos todas las papeletas para unas fuertes y dañinas tormentas. Esto ocurre de forma natural de toda la vida en el clima mediterráneo hacia finales del verano, finales de agosto, principios de septiembre, que es cuando el mar está muy caliente y por tanto este choque entre ese mar caliente y húmedo y esas masas de aire frío es más probable y también hay más agua y energía en juego y por tanto las tormentas pueden ser más potentes. Para que se forme una gota fría, como decimos, se tiene que separar una masa de estas de aire frío de origen polar. Y esta separación ocurre cuando la corriente de chorro, lejos de ser una corriente digamos más o menos recta y potente y bien definida, es una corriente más floja con fuertes, lo que se conoce como dorsales y vaguadas, que cuando uno lo representa en un mapa son ondulaciones. Cuando la corriente en chorro lejos de ser recta está ondulada, entonces se pueden tener masas de aire frío que van muy al sur y masas de aire caliente que van muy al norte y esto favorece que se den estos contactos con mayor frecuencia, estos contactos de aire frío con aire húmedo y cálido. Así que la tendencia a meandrizarse, a hacerse meandros en esta corriente en chorro, que el cambio climático está acentuando porque el gradiente de temperaturas entre las zonas árticas y templadas va disminuyendo porque se está calentando proporcionalmente más el Ártico, pues esto que normalmente ocurría de una forma moderada a finales del verano ahora se expande a buena parte del otoño porque tenemos una corriente en chorro desdibujada. Además tenemos una orografía en las costas mediterráneas, una orografía que permite cuando el viento de levante, sobre todo un viento de componente este que trae mucha humedad del Mediterráneo, pues esta orografía permite que ese viento irrumpa en el interior, se encuentre con sistemas montañosos que le obligan a este aire tan inestable a elevarse en altura y condensarse todavía con más rapidez y ahí ya sí que tenemos el cóctel perfecto para unas grandes tormentas, esta gota fría en acción. Así que las gotas frías las tenemos muchas veces asociadas a nubes de gran altura, a cumulonimbos. Y históricamente hay registros, por ejemplo en el año 1879, concretamente el día 15 de octubre, hubo una riada, la riada de Santa Teresa, que causó más de mil muertos en las provincias de Murcia, Almería y Alicante. Este es un registro histórico, pero estamos viendo que sin tantos muertos, pero porque tenemos probablemente mecanismos de alerta, de preparación, de adaptación a este tipo de situaciones, no con tantos muertos, aunque hablaremos más adelante de lo que ocurrió en el 2023, estamos viendo que suceden estas gotas frías con bastante intensidad. Gran parte de la península ibérica, zonas muy poco habituales de verse afectadas por gota fría, como es Toledo, Madrid o el interior de las provincias en la península ibérica, incluso Segovia y Cádiz, pues han tenido en distintos años eventos de gota fría que dan idea de que este fenómeno se está saliendo de lo que es un fenómeno puramente del litoral mediterráneo. El cambio climático, como decimos, viene a enredar un fenómeno natural como es la gota fría y hacerlo más frecuente, más intenso, más destructivo y ocurrir durante un periodo más amplio en el año. Tenemos otro aspecto, en este caso un aspecto prácticamente novedoso. El cambio climático trae por casi primera vez algo que era un poco menos que impensable, que sí que hay algún registro de algo parecido, pero que ahora empieza a ser prácticamente todos los años, aparición, son los llamados medicanes, los eventos de huracanes que se salen de la zona tropical y en este caso que están en una zona extratropical, subtropical, como es el mediterráneo. Sí que se han registrado algunos huracanes que originados en el Caribe o en el Atlántico acaban entrando, ya muchas veces debilitados, en el mediterráneo. Pero los medicanes no son eso, los medicanes son huracanes realmente originados en el Mediterráneo. Esto es algo muy inusual. El mar Mediterráneo tiene varios inconvenientes para la formación de huracanes. En primer lugar, su propia latitud. Normalmente los mares en esta latitud no tienen el calor necesario, no tienen la energía necesaria para generar estos huracanes. Pues bien, el Mediterráneo ya empieza a tener temperaturas de absoluto récord. Están las temperaturas superficiales de los océanos tropicales en rangos en los que sean muy comparables con los que está el Mediterráneo durante muchos meses al año. Estamos en valores de por encima de los 26-27 grados de temperatura superficial del mar, que son las condiciones a partir de las cuales ya se pueden formar los ciclones, pues en el Mediterráneo empiezan a ser ya condiciones muy habituales. Hemos tenido ya varios veranos seguidos en los que muchas zonas mediterráneas tienen temperaturas próximas o incluso superiores a los 30 grados. Así que esta temperatura creciente del mar Mediterráneo lo hace cada vez más propenso a la generación de estos huracanes mediterráneos. Hay dos zonas, básicamente la zona occidental, que es la más propicia para el desarrollo de estos medicanes, y la otra, el mar Jónico al este, en el que se han desarrollado algunos de estos medicanes de menor intensidad y con menor frecuencia. Ha habido algunos medicanes notables, auténticamente notables. En el año 96 fue probablemente el primero oficialmente registrado y catalogado como un medicane. Tuvo lugar a mediados de septiembre y fue un típico ciclón tropical, pero que se desarrolló en el Mediterráneo, que como todos sabemos es extra o subtropical. Afectó sobre todo la región de las Islas Baleares. De mayor me gustaría ser científica. Creo que todos deberíamos ser científicos, al menos un poco. En noviembre del 2011, es decir, cinco años después, se formó un ciclón tropical mediterráneo auténtico, bien caracterizado, y que recibió un nombre oficial. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOA, que es quien bautiza las tormentas tropicales, pues ya le puso nombre y le llamó Rolf. Y bueno, este paso hacia la calificación y descripción detallada de un medicane, pues ya ha abierto la veda a un fenómeno que antes se consideraba casi imposible, y ahora prácticamente año sí, año no, o casi todos los años, vamos teniendo nuestros medicanes. En septiembre del 2020, por ejemplo, un área de baja presión comenzó a desarrollarse sobre el Golfo de Sidra, en frente a las costas de Libia, y dio lugar al medicano Llanos, que causó muertos y catástrofes en Grecia, Turquía e Italia. Todo esto en cuanto a algunos rasgos climáticos del Mediterráneo, pero lo que, por ejemplo, si nos fijamos en años concretos, en el año 2023 fue un año para auténticamente echarse a temblar. Es un año como para preguntarse, ¿será así el futuro? ¿Es este el clima que nos espera, el del 2023? ¿Qué pasó en el 2023 en la cuenca mediterránea? Bueno, pues muchas de estas cosas que estamos comentando. Supuso un récord absoluto de temperaturas del aire en muchas capitales y del propio mar Mediterráneo. Además, se sufrió, como muchos recordaréis, la tormenta Daniel, con más de 30.000 muertos en Argelia. Una cifra muy llena de ceros, muy redondeada, porque nunca se sabrá cuánta gente murió. Hubo, en buena medida, un fallo en el que se rompieron algunas presas de embalses que no tenían mantenimiento porque nunca habían tenido agua y porque, además, la infraestructura de países como Argelia no suele tener un nivel de conservación óptimo. Y tampoco los sistemas de detección y de alerta ante eventos climáticos extremos funcionan muy bien en esos países. El caso es que se alió una tormenta de récord, la tormenta Daniel, con unas situaciones logísticas y de predicción meteorológica muy precarias. Las lluvias torrenciales de récord azotaron, además, a Grecia, país que ya había sufrido ese mismo verano unos incendios de récord. De hecho, los incendios más extensos y continuados que se han registrado hasta la fecha en Europa. Después de esos incendios, Grecia sufrió precipitaciones extremas, borraron de la faz del país heleno extensos paisajes y terminaron de erosionar miles de kilómetros cuadrados de suelo agrícola o de suelo forestal o de suelos fértiles que los incendios habían ya dejado al descubierto. Así que el calentamiento global está generando muchos problemas. Se calcula que multiplica por cuatro la intensidad de las lluvias torrenciales en España. Y esto no hace más que crecer. La otra cara de estos calentamientos, estas noches tórridas, noches tropicales, estas condiciones que parecen de otras latitudes y que traen mucha lluvia, es precisamente la de la escasez de precipitación en el interior de la península y también en las propias Baleares, porque caen estas grandes trompas, estas grandes tormentas, pero el acumulado de precipitación, las lluvias totales, disminuyen. De hecho, se ha constatado una caída del orden de un 9% de las lluvias totales en las últimas dos décadas. Este viraje hacia una España mediterránea más seca y con temperaturas más altas lleva a que en solo un par de décadas el clima mayoritario pasara de ser estepario, más que mediterráneo. El clima deja de tener un componente de cierta benignidad en el otoño, en el invierno, y ya se hace muy seco todo el año. Las expectativas son todavía de una expansión de lo que se llama la España parda. Y se calcula que el clima mediterráneo que representaba más o menos la cuarta parte del territorio va a quedar reducido a solamente un 10%. El resto va a estar ocupado por esta España parda, estepárica, reseca, para el periodo 2040-2060. Los cálculos estiman que en apenas 15 años habremos transicionado de eso, una cuarta parte del territorio, de ser mediterráneo a ser solo un 10%. Bien, hasta aquí este repaso al clima y las cosas que están cambiando. Pero como colofón y reflexión final, haciendo médico de lo que anunciábamos al principio de esta píldora, es el Mediterráneo, volvemos a la idea, cuna de civilización, un clima que ha favorecido el desarrollo de la cultura griega, del imperio romano, grandes civilizaciones fenicias, en fin. Hemos visto el auge de muchas formas de cultura, de lenguas y de historias y filosofías. Pues todo esto que ha dado lugar al concepto de la cuna de la civilización, pues ahora tenemos que replantearlo como la posible, eventual, cuna de la re-civilización. Ante esta situación, ante este desafío tan mayúsculo del cambio climático en la cuenca mediterránea, una cuenca que siempre ha sufrido un clima variable, complejo, pero que actualmente empieza ya a entrar en niveles de absoluto récord. Y los desproporcionados impactos del cambio climático en esta región, en comparación con otras regiones, hace que precisamente la región mediterránea se tenga que plantear si va a seguir con la situación actual, ignorando un poco este gran riesgo, o bien se va a replantear muchas cosas. Se tiene que replantear muchas, muchas cosas. Pero no parece que se lo esté replanteando. Pongamos Roma y Grecia. Grecia, ya hemos hablado de la tragedia que sufrió en el 2023, dos grandes tragedias muy seguidas que dejaron al país absolutamente empobrecido. ¿Cuál fue la respuesta? Una clásica huida hacia adelante. La jornada laboral, por ejemplo, se planteó que subiera 79 horas. Es un modelo económico suicida en lugar de permitir que la población encaje las nuevas condiciones, poco menos que se las somete a trabajos forzados. Italia, entre el populismo y el miedo, el aislamiento frente a la ciencia, el no mirar de cara al cambio climático, el no ver la importancia de tomar medidas efectivas para mitigar el cambio climático y para adaptarse a ese cambio climático. En general, Europa está dubitativa en su estrategia verde y su ley de renaturalización para arriba, para abajo, prácticamente abortada en varias ocasiones, luego muy pulida, finalmente se aprueba, pero ahora con los miedos de la economía de corto plazo y una política poco ambiciosa en materia de salud y medio ambiente, esta ley de renaturalización y todas esas estrategias ambientales muy lógicas, muy necesarias, muy apoyadas en la ciencia, se ven cuestionadas en una Europa que le tiemblan las piernas y dentro de esto, la verdad es que parece que políticamente nadie se atreve a mitigar de verdad el cambio climático que nos viene. El Mediterráneo debe servir de cuna para una recibilización o simplemente servir para testificar un nuevo colapso de otra civilización que no supo parar a tiempo. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!